Por el PRI, Betty. Por el PRI, nos vamos con Alejandro Moreno, Alito, exgobernador de Campeche y dirigente nacional del PRI, después Rubén Moreira, líder de los diputados pristas, Alfredo del Mazo, gobernador del Edomex, y dicen las malas lenguas que un cuate tuyo, Enrique de la Madrid, exsecretario de turismo, y un poco galán, ahí si puedes me lo presentas cuando puedas. Vámonos con Alejandro Moreno. Los cuatro son amigos míos, los cuatro. Ah, bueno. Ya te pusimos en camisa de once varas. Y yo soy del PRI, como puedes imaginar. No creo que yo diga nada, pero voy a decir lo que creo que sería como candidato y como opinión, ¿no? Sí, claro. Alejandro, este, es un cuadro interesante, pero no, pero no tiene, digamos, aún en el mismo PRI, las fuerzas como para, como para aspirar a una candidatura tranquila, digamos. Entonces, sería sujeto de una enorme presión. Falta tiempo para que todavía, si quisiera, tuviera que hacer muchas cosas para poderlo hacer, ¿no? Entonces, yo creo que Alejandro, pues, digamos que no tiene, no las trae todas consigo, es muy inteligente, es muy hábil, pero, insisto yo, todavía no tiene los hilos completos, ¿no? ¿Rubén Moreira? Yo creo que Rubén no está jugando. Yo creo que Rubén no está jugando. ¿El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo? ¿Otro competón? Él debería ser, él debería ser el natural, pero no ha dado señales de querer apuntarse. ¿Enrique de la Madrid? Él debería ser el natural, pero no ha dado señales. ¿Enrique de la Madrid ya dijo que sí, eh? Enrique sí quiere, Enrique sí quiere jugar, no es el favorito de las fuerzas del PRI, sobre todo de las fuerzas, este, más populares, porque Enrique tiene una formación, eh, digo, más de centro, ¿no? Y, y tendría que hacer un enorme esfuerzo para que esa parte del PRI, que es la parte de la, de la raza, lo acepte. ¿Por qué? Porque la Madrid tiene un perfil más como para ser un candidato de coalición, que tiene las cualidades suficientes para ser más o menos aceptado en el PRI, más o menos aceptado en el PAN, menos un poco en el PRD, pero podría adaptarse a esos tres mundos. Entonces, y aparte es un cuente que, que le sabe bien a la, a la economía, ¿no, Carlos? Es muy brillante, es muy brillante, tiene una inteligencia instantánea, eh, está bien formado, es, es egresado de Yale, eh, conoce los temas financieros, de hecho, de hecho, a eso se ha dedicado mucho tiempo, pero, pero, pero no tiene todavía los arrestos de política social, ni, ni los reflejos en las, en las masas de tipo popular. Entonces, tendría, así como Alejandro, tendría que hacer un enorme esfuerzo hacia las capas medias urbanas, digamos, y, y este, y este tendría que ser un enorme esfuerzo de las capas populares, como que están, como que están así un poquito incompletos los dos, pero son, son prospectos, ¿no?, que, que pudieran tener alguna inteligencia. Pues a mí, el señor de la Madrid, se me hace un cuate interesante, eh. Enrique es un cuate muy inteligente, muy preparado, muy, muy rápido de respuestas, eh, es franciscano, es decir, en sentido austero, es más austero que el PG, eh. Es, es muy austero, es, sí, este, es, es, es de una modestia, este, pues uno no, uno no imaginaría, pues así fue el presidente de la Madrid, ¿no? Claro. De un presidente, pues, este, no, muy, muy sencillo, es un cuate muy, 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 este, es un común y corriente como nosotros, y eso ayuda mucho en estos tiempos, pero insisto, eh, la mejor calidad de este cuate, de, de, de Enrique, es que tiene la posibilidad de ser un prospecto muy aceptable por el centro y el centro derecha, ¿eh? Hay que, hay que, hay que verlo y seguirlo ahí de cerca. Tiendo el hijo del, 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 del creador de la teoría del nacionalismo revolucionario, ¿eh? Sí, 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 de Miguel, de don Miguel de la Madrid. Tengo que, pero, pero hay que hacer, sinceramente, el PRI solito no tendría nada que hacer, ¿eh? Tú siempre has dicho que, que necesita una coalición amplia, ¿no? El PRI solo podría funcionar, o mejor dicho, un PRIista solo podría funcionar, solo si lo apoyan, fíjate bien, a pesar del PRI. Segundo, el PAN. Eh, tercero, eh, MC. Y el PRD. Y los que se acumulen, pero vamos, esos cuatro, si no hay esos cuatro, no hay nada que hacer. Bueno, ya sabemos, mi querido Carlos, que si va jalando un candidato, este, de coalición, y que se perfile para ganar, el verde inmediatamente lo va a apoyar, ¿no? Como siempre lo ha hecho. Ahora, creo. Ahora. No, creo. El verde está muy comprometido con, con Morena ahora. Con, con este, con este muchacho, eh, Manuel, Manuelito Velasco, que bueno, salió igual, o más hábil que, que José Fuché, ¿no? Eh, déjame confesarte también que es mi cuate también. Sí, no, lo sé, lo sé, lo sé. Un día, un día te acompañé a una cena que tenías con él ahí en un restaurante, acá por el poniente de la ciudad, me acuerdo muy bien. Oye. Sí, es mi cuate, es mi cuate. Y de Movimiento Ciudadano. Yo tengo amigos de, yo tengo amigos de todo, de chile dulce y de manteca. Sí, de todos los partidos, claro, claro. Soy, soy de espectro amplio.